En una sociedad cada vez más conectada, la ciberseguridad es fundamental. Andalucía cuenta con grandes compañías dedicadas a este sector y es uno de los referentes de la ciberseguridad en España, pero todavía queda mucho trabajo por hacer. Uno de los desafíos a los que se enfrenta Andalucía es a la necesidad de inversión en ciberseguridad. Bueno, Ungranada es un clúster tecnológico, es un clúster andaluz y en día es el mayor clúster tecnológico de Andalucía, de los más importantes de España y entre los 10 de mayor tamaño de Europa. En Andalucía hay más de 60 compañías que se dedican de una forma profesional a lo que es justamente el negocio de la ciberseguridad, lo que es el sector de la ciberseguridad. Nosotros prestamos servicios de nube gestionada a clientes de Andalucía, España e incluso fuera de España y nuestra misión principal es acompañar a las empresas en ese proceso de transformación digital y poder trabajar en la nube con los medios de seguridad necesarios para cada una de las empresas. JTSEC, siendo una empresa andaluza afincada aquí en Granada con su sede central, es la única empresa andaluza junto con cuatro españolas que han sido elegidas por la Comisión Europea para liderar todos los proyectos en materia de certificación de ciberseguridad. Desde Granada nadie puede pensar que trabaja con empresas punteras a nivel internacional como Estados Unidos, China, Israel, Singapur... El sector de la ciberseguridad tiene perfectamente monitorizado lo que son los ataques permanentes. Hoy en día es muy fácil lanzar un ataque desde distintos países, aunque físicamente el ataque antes no esté en esos países. Entonces las pantallas, la infraestructura, los servidores permiten monitorizar lo que es el ataque. Pero ¿qué es lo que pasa? Que más del 90% de los ataques no son ataques directamente a máquinas, sino que las principales vulnerabilidades en materia de ciberseguridad se producen por los trabajadores, por los empleados. Los delitos más frecuentes que nos estamos encontrando más son sobre todo el secuestro de información, el ransomware, donde se pide un rescate por desencriptar la información de la propia empresa, o incluso de particulares, y también la suplantación de identidad. El ataque más común que hay en estos tiempos, en el 75% de los casos, es el phishing. El phishing es el típico de que te mandan a un banco, que ponen el login perfecto para que tú pinches, pues porque te ha salido una deuda con la tesorería. La gente se asusta cuando son cosas documentos. Luego otro caso de ciberataque muy común es las contraseñas. El problema de las contraseñas es muy predecible o que las repita siempre. A ICJet le hackearon y la gente, por ejemplo, tú lo comentas aquí en Granada, pues a mí no me importa que hackeen a ICJet y yo le explico, digo no, piensa. ICJet tiene vuelos directos desde Granada, tú has comprado billetes, aquí hemos comprado casi todos billetes, y te tienes que dar de alta, y que utiliza la misma contraseña que tiene en el banco y que tiene en el correo. Pues al final, lo que tú crees que han hackeado solo ICJet, te están hackeando a ti también. Lo que es importante saber es que la inversión en ciberseguridad no es costosa. Hay una tecnología que ha permitido tener una mayor seguridad en toda la información que es la tecnología cloud, que es, por ejemplo, lo que existe en los centros de datos de cloud computing. Realmente toda la infraestructura tecnológica se desplaza a un centro de datos que es un búnker, que es un búnker de seguridad, donde ahí se lo ponemos muy muy difícil a los atacantes poder realmente atacar los sistemas de las empresas y de los clientes. Entonces, el cloud computing permite tener justamente una serie de barreras de seguridad que protegen la infraestructura tanto de las empresas como de las administraciones. Donde simplemente lo único que hay que proteger es el punto de entrada dentro de las empresas, que son los empleados que abren un correo electrónico o que se conectan a una página web que no tenían que haberse conectado. Por ejemplo, es muy común una pequeña empresa en Andalucía, por ejemplo, una cristalería. Ese cristalero no piensa que vaya, que la ciberdelincuencia que suena tan grande le vaya a afectar, pero ¿qué hacen? Simplemente se meten en tu sistema y ese programa, que es el que corta el cristal, por ejemplo, es el que te hackean. El problema de las pymes en España es que económicamente no quieren hacer frente a unos gastos que no son tangibles, no ven ese retorno de la inversión, porque como no se valora, no se percibe, no lo puede tocar, como una seguridad, por ejemplo, la seguridad se pone en rejas en las ventanas, tienes alarmas, porque concibe, lo ves y valora ese riego. Pues las consecuencias de no invertir en ciberseguridad son pérdidas económicas para la empresa, debido a no poder afrontar sus compromisos bien con clientes, con proveedores, no poder acceder a su información y también daños a la reputación de la propia empresa, porque al fin y al cabo pueden ser expuestos datos de sus clientes que dañen nuestra imagen. Yo creo que igual que cuando estamos malos vamos al médico, y el médico lo primero que tiene que hacer es ocultarnos y para ver realmente cuáles son nuestras dolencias, lo primero que hay que hacer dentro de una empresa es una auditoría de seguridad, contar con una empresa experta, profesionales, tenemos muy buenas compañías en Andalucía, en Málaga, en Sevilla, en Granada, que se dedican justamente a eso. El invertir en ciberseguridad es fundamental porque realmente sin esa ciberseguridad nuestro negocio está en riego. Un ejemplo muy fácil, hoy en día nadie coge un coche y conduce sin tener el carnet de conducir y sin tener un seguro. Esta ciberseguridad o esta protección es el equivalente, cuando tengamos un incidente, porque el problema es que tarde o temprano podemos tenerlo, ¿cómo vamos a responder? Esa sería la parte del seguro, el poder responder de forma eficaz y saber que nuestro negocio, en este caso nuestro coche, no va a tener ningún problema y va a poder continuar. Y también invertir en ciberseguridad es importantísimo porque también existen los accidentes. Puede que tu ordenador se rompa, que haya un incendio o que simplemente por esta pandemia que tenemos, esta crisis sanitaria, que tengas que tener una buena prevención de ciberseguridad porque todos tus trabajadores tienen que utilizar sus dispositivos en su casa y tienes que valorar toda esa información que tienes y que sale de tus instalaciones. Siente mejor prevenir el mal que después tener que sanarlo. El daño reputacional que puede sufrir esa compañía no tiene precio. Prever es la clave. En nuestra experiencia hemos visto que la prevención es lo más valioso que hay. Por eso se hacen las consultorías y la auditoría de seguridad. Creemos que incluso tendría que ser una asignatura laboratoria en la educación. El mundo está cambiando. Entonces esa prevención se tiene que fomentar desde que somos pequeñitos, puesto que ya a un niño le damos una tablet y que puede acceder al YouTube, a los contenidos infinitos que hay en la red. Desde Andalucía sabemos trabajar, trabajamos bien, tenemos grandes profesionales y hacemos todo lo que podemos para que nuestros clientes estén satisfechos, estén tranquilos y estén seguros. En Andalucías Digital podrás encontrar otros desafíos en ciberseguridad a los que hace frente la comunidad. En la revista exploramos el refuerzo de la industria en ciberseguridad. Y en el podcast Micro Andalucías Digital debatimos sobre la falta de talento especializado en el sector.